¿Contar con toda una ciudadela de conos en tu casa? ¿Qué tal tener más de 50 mil vestidos que nunca usarás? ¿O qué tal coleccionar todos los borradores que robaste en la escuela? ¡Sí quiero! ¡Bienvenido a conocer! Estas son las colecciones más raras que existen. Cuéntame, ¿tú tienes alguna así? Bien, para comenzar te presento dos colecciones algo asquerosas que seguramente tendrás envidia de no tenerlas. Aunque te parezca extraño, el australiano Graham Barker siente atracción por las pelusas de su ombligo desde que era pequeño. Así que empezó a guardarlas. Hasta donde se sabe ha coleccionado más de 22 gramos de puras pelusas de ombligo. Las cuales mantiene a salvo en frascos de vidrio. Bien, la otra colección no se queda nada atrás en excentricidad. Ya que desde 1978 Richard Gibson empezó a guardar los recortes de las uñas de sus pies. Y hoy en día tiene más de un frasco lleno de esto. Imagino que se pone melancólico recordando cuando aún eran parte de su pie. ¿Qué tiempos aquellos? En realidad es asombroso como los objetos más cotidianos son únicos y valiosos para los ojos indicados. Por allá del año 2013, la alemana Martínez Schellenberg alcanzó la asombrosa cifra de 125.866 servilletas diferentes. Con lo que obviamente rompió el récord Guinness de su categoría. ¿Imaginas cuántas servilletas tendrá ahora después de 8 años? Así que ahora lo sabes compa, puede ser arte para los ojos correctos. Tienes que saber esto McFly. Hay quienes llegan hasta las últimas consecuencias para ganar una demanda. Bien, pues hace unos años David Morgan fue demandado por una empresa asegurando que les había robado un diseño de conos de tránsito. Indignado, Morgan juntó cuántos conos encontró para demostrar que el diseño era suyo. Y de hecho ganó la demanda. Pero también ganó una pequeña, grande obsesión. Pues desde entonces ha coleccionado cuánto cono puede. Y hasta donde sabemos lleva más de 150. Cada uno con un diseño diferente. Vaya, vaya, pues no sé qué decir. Vomitar el auto o el avión en pleno viaje es una verdadera pesadilla. Tanto para ti como para los cercanos que ven y huelen los restos de tu comidita. Sin embargo hay un compa que superó ese infierno desde hace mucho. Nick Vermeulen. Quien desde hace años colecciona bolsas para vomitar. De esas quedan al viajar en avión. Su interés lo ha llevado a guardar 6.290 bolsas de 1.200 aerolinas en 100 países. Aunque las bolsas están limpias no deja de ser perturbador. ¿Qué tal un poquito de salsa picante en tu comida? ¿Qué tal toda la que se pueda? Eso diría Vic Clinko. Y es que este compa posee la mayor colección de salsas picantes del mundo. Ya que cuenta con más de 6 botellas de diferentes orígenes y sabores. Incluso tiene la famosa Blur 16 Million Reserve. De la cual solo hay 999 ejemplares en el mundo. Y es conocida por ser la salsa más picante en todo el orbe. Espero tenga una bolsita de salsa valentina en su colección. Quizá no sabías que existe algo llamado glucofilia. Esta es la afición por coleccionar sobres de azúcar y demás cosas relativas. Hoy por hoy el campeón glucofílico Ralph Trudder es un alemán que cuenta con 14.502 sobres de azúcar. Y el más antiguo que posee data del año 1950. Sin embargo no es el único. Ya que hay toda una comunidad que se congrega para comparar, intercambiar e investigar sus valiosos sobres de azúcar. Increíble, ¿no? Creo que mi tía es destascada que vamos a comer a un restaurante. Bien, seguramente has conocido a alguien que tiene mucha ropa. Y aún así asegura que no tiene que ponerse para ir a la fiesta. Tal es el caso exacto de Margot Brookman. A quien su esposo le ha comprado vestidos desde hace más de 50 años. Su colección asciende a los 55.000 vestidos. Wow. Y sí, Margot usa uno diferente para cada ocasión. Sin embargo hay muchos en su bodega que siguen nuevos. Y quién sabe si algún día alcance a usarlos todos. Vaya, vaya. Y yo aquí feliz solamente con mi pañuelito. Bien, tienes que saber que hay personas que no se pueden bañar sin la compañía de un patito de hule. Y claro, también hay quienes ni siquiera pueden vivir sin uno. Hablo del estadounidense Charlotte Lee. Quien en el año 2011 rompió el récord Guinness con una colección de 5.631 patitos de hule. Obviamente cada patito es diferente. Y si te preguntas cómo es eso, pues hay patitos versión bombero, Batman e incluso patitos chimps. Pronto habrán patitos Dankev, espéralos. Sería cool, ¿no? Acéptalo, McFly. Ir a la escuela significa que tarde o temprano perderíamos el lápiz, el sacapuntas o la goma para borrar y jamás lo volveríamos a ver. Bueno, tienes que saber que quizás ya encontramos uno de los paraderos de los borradores. La casa de Petra Angels. Y es que esta alemana tiene una incomparable colección de borradores que alcanza los 19.576 ejemplares no repetidos, procedentes de 112 países. Sospecho que de niña era ella la que le robaba los útiles a sus compañeros. No lo sé, solo es una teoría. Bien, en diversas culturas existe la creencia de que cada persona tiene un espíritu animal. De ser cierto, seguro el espíritu animal de Paul Luke es un becerro, ya que este compa colecciona botellas de leche desde los 9 años. Y sí, ya cuenta con más de 10.000 ejemplares únicos. ¡Wow! Y me pregunto qué espíritu animal tendré yo. ¿Será un humano? Ojalá que no. Algunos de nosotros nos encariñamos de más con nuestros cepillos de dientes y los guardamos por meses. No lo haga, compa, es súper sucio. Pero sí, justo eso le pasa, aunque en modo de obsesión al ruso Gregory Fletcher, quien en el año 2008 contaba con una inigualable colección de 1.300 cepillos de dientes, todos ellos expuestos en el pequeño museo que tiene en su casa. Y tú teniendo el mismo cepillo desde el año pasado. Muy mal. Acéptalo McFly, rascarse la espalda es uno de los mayores placeres de la vida. Bueno, hay un hombre que llevó este placer a límites inexplorados. Hablamos de Manfred Rostein, dermatólogo de profesión quien tiene una colección de 700 rascadores de espalda, de todo tipo y tamaños. Y que sí, ha recolectado de diversos países. Este compa sí que detesta la comezón. Pero bien, cualquiera sabe que una pistola de agua es uno de los mejores juguetes que existen. Tanto que alguien quiso tenerlas todas. Hablo de Chris Raid, que ostenta una colección de más de 340 pistolas de agua, todas de modelos diferentes. Ese compa sí que tiene un gran armamento para la guerra. Un caso similar lo encontramos en Nueva Delhi, India, donde vive Tusharla Kampal, un joven que ha coleccionado lápices desde hace años. Su repertorio cuenta con más de 20.000 lápices diferentes, incluyendo uno que usó la reina Isabel, uno de oro de 22 kilates y otro que mide 2,4 metros. El sueño de Tushar es algún día poder abrir un museo de lápiz. Suena interesante. Dime, ¿lo visitarías? Donale tu lápiz mordido. Y por último, dime, ¿no tienes muebles en tu casa? Bien, podrías pedirle unos de regalos a Barbara Hartsfield, pues ella ostenta la más grande colección de sillas miniatura. Su gusto empezó hace más de 10 años y su catálogo supera las 3.000 sillas miniaturas. Wow, ¿qué te parece, compa? Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿cuál colección te impresionó más? ¿Conoces alguna otra que valga la pena mencionar? Es más, dime, ¿tú tienes alguna colección? Déjame en los comentarios qué colección tienes, quiero conocerlas. Saludos a Alex Rodríguez y a sus hijos Ian y Enzo que nos hicieron estos increíbles dibujos. Saludos a Carlos Josué. 5 millones a la puerta. Saludos a Gloria Valdés. Estoy muy emocionado, compa. Saludos a Adriana Paredes. Me estoy divirtiendo. Saludos a Erwin González. Pequeño McFly, me encantó. Saludos a PIK503. Estoy más fit. Saludos a Brian Fernando. Aquí echándome una chilena. Oh, sí. Saludos a Alex Music 20. Me veo súper genial. Y por último, saludos a Pat Saúl y a su hermano que nos enviaron sus dibujos. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.